Así piensa, Frederick Martínez, el Pacha. Yo pienso que tenemos que cuidar a Fernando Tatis Jr. Hay un video donde él aparece cantando, que no dice nada malo, eh. Pero la gente lo ubica en el terreno de juego. Vamos a ver el video completo y regresamos aquí. Poncha a metal. Fernando Tatis Jr., te hablo a tu amigo y hermano Frederick Martínez, el Pacha. Eso que tú hiciste, que está cantando y bailando, eso no es malo. Pero tú sabes que hay haters. Tú sabes que hay malditos, frustrados. Y lo han acabado en las redes. Y yo hoy saco la cara por Fernando Tatis Jr. Él no está haciendo nada malo. Él es joven, William. Él tiene que divertirse. A él le gusta, por ejemplo, el nene a la amenaza. Está en una presentación, eso no es nada malo. Yo critiqué al padre de Juan Soto. Porque en una actividad vi como que lo tenía secuestrado. Y yo hoy le pido perdón al padre de Juan Soto, porque el papá tiene razón. Si no lo secuestra y codea, se lo coman a ese muchachito. No es que lo que Fernando Tatis Jr. está haciendo está malo. No está mal. Pero en un país como el nuestro, los fracasados, maestro, ya comenzaron a atacar y a comérselos vivos. Porque tengo una discoteca con base, eso no es nada malo. Ahora, Tatis Jr., tú sabes que hay que cuidarte y protegerte. Todas las mujeres de este país quieren estar contigo. Son 340 millones, pero es normal, eso es el éxito. ¿Quién va a buscar el fracaso? A Tito el Cojo en el Elegio nadie le hace caso. Porque Tito el Cojo, Jennifer Marchena, Virio, se quedó en el barrio en la esquina. Pero Fernando Tatis Jr. triunfó. Es mi único consejito a mi amigo y hermano Tatis, que me quiere muchísimo. Que me prometió venir al programa y me ha quedado mal. Me dijo que iba a venir aquí, no ha venido. Me quedó mal, Tatis. Mi hermano. Y yo sé que el éxito, la fama, mucho dinero. Es normal. Tiene que cuidarte, papi. Tiene que cuidarte. Cualquier tipo viene y le dice a un camarero, pam, métele una vaina a la bebida. Y aparece Tati ahorita, ¿eh? No sabe, los enemigos gratuitos. Gente mala. Perdóname, Tati. Puedo hacerlo que lo que yo te esté hablando tú no lo quieres escuchar, ni tu padre, que me quiere muchísimo, Fernando Tatis Jr. Una eminencia. Ahora, yo entiendo al papá de Juan Soto, que lo tiene secuestrado. Qué bueno que usted lo tenga secuestrado y que lo cuide. Porque así es que tiene que tenerlo. Y protéjalos. Esa es su inversión. Vuelvo y reitero y voy a terminar que estoy hablando mucho. Lo que Fernando Tatis Jr. estaba haciendo no es nada malo. Es un traguito y disfrutando de su música urbana. Muchacho de 20 años, jovencito, tiene que gozar. Va a gozar cuando tenga 60. Cuando del ombligo hacia abajo esté muerto. Entonces, Tati. Date tu romo. Prende un disco en la casa y baila con la novia tuya en tu casa. Cuídate, mi muchacho. Que Satanás vino a dividir, a destruir y a devorar. Satanás no duerme. Y le encantan la gente de éxito como tú devorlarlo. Te amo, Junior. El niño. Así piensa. Frederick Martínez, el pachá.